Ea, se va a formar una pelea, entre el kita y pon Ea, y la cosa se puso fea, llegó el kita y pon Kita y pon, kita y pon, kita y pon, kita sé que tiene el corazón partido señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita Mercedes, te diré lo que sucede, a tu corazón cualquiera accede Y así no se puede, guárdala en cuatro paredes y ponte guardián al que todo lo puede Tu corazón, no es de cartón, quita la emoción, pon la razón Olvida la traición, dale borrón, al varón, chuletón Quita todo lo que te venen y que te frene, ponle stop, haz lo que de Dios no proviene Quita el contacto que no te conviene, pon la vista en Cristo que te sostiene Quita todo lo que no edifica, pon protección al corazón Quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción Quita y pon, quita lo malo don, te daña el corazón y ponle asunto a los buenos Quita y pon, quita lo malo don, te daña el corazón y ponle asunto a los buenos Y pon a Dios que él es bueno Cuítate de lo que el ojo ve, a mí por la window esta vez sabe Te cautiva el color de su test y después todo sale al revés Si te descuidas en la movida por estar mirando una fruta prohibida Y se entera el dueño de su amor, será como recta pa'l bateador pues Más niño que tú analizas y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo Más niño que tú analizas y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo Quita lo que tú no necesitas, pon gozo pa' tu corazón Quítale el ojo a la vecinita y ponle volumen a esta canción Yo ya te dije que no te enredar en las redes Que por estar siempre escondido esto es lo que sucede Pues te ahogas y no tienes balsa, solamente una cuenta falsa Desde donde manda la salsa, pa' ver como el morbo recalza Respira aquí y no revive, entiende a lo que el mundo escribe Con lupa como detective, tú muerto aunque Carlos vive Más niño que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo Más niño que tú analizo y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo Quita lo de estar tirando bullita, pon atención a la intención Quita el deseo de tus orejitas, ponle volumen a esta canción Dale kitiponpon, patea de home run, quita la dura amalgura y pon la fe en acción En Cristo tengo la armadura, ya no cojo presión Cuando el pecado llamó, yo lo mandé al buzón Tú no perteneces a este mundo incompleto Aunque parezca espinocho y el mundo ayer petó Aquí traje salvación pa' llenar ese hueco Quita lo malo y pon lo bueno, te reto Cortes, se acabó la película Deja de hallar esa vida ridícula Que el mundo te tiene roto en partícula Comiéndote las uñas y las cutículas Pon kitiponpon, bota la presión Y sigue este son que tiene el sazón Pa' tu vida desabrí, pa' tu corazón Pon lo bueno en acción y quita Quita todo lo malo que en tu vida no edifica Y ponle asunto a lo bueno Kitipon, 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 kit Gracias por ver el video.